Cuando usted vienda este video, voy a estar en stream en... Así que pasen a verme, voy a estar jugando con ustedes, vamos a hacer normals y personalizadas para que entren y juguemos juntos. Así que disfruten el video y pasen al stream. Se cuidan. ¡Suscríbete al canal! 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 este perro se mamo wey aaaay el jasuo me pega aaaay el jasuo me sigue pegando aaaay el jasuo me sigue pegando aaaay me pega lo mataron malo esta como el uno versus uno del del torneo aaaay mi cajita wey what jajajaja esa caja que cones ay parche el disin marica el disin no me vio no me vio esta ciego ah no si me vio la caja estaba calculada wey ahi voy ahi voy nooo se lo robo uy buena peguele perro buena buena me muero bravo no no tengo flash se murio el jil fue gurt jajajaja que basura esa gente que fue eso perro yo crei que se habia robado el dragón buena 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 buenisimo wey jajajaja asi que no mucha Me roba al fan, no meee What the fuck, weee Uy, perro Perro me cayó Se convirtió en choca, fring Ah, what? ¿Qué? ¿Qué fue eso, marica? Se le dicen que, weee Le atamos como tres flashes ahí A ver Me robó el blue y todo, se ve la lámpara, weee Weee, weee, weee Cojalos ahí, cojalos ahí Se piro, está todo peleado, weee Ah, what? Perro, soy soporte, tengo que soportearme Vamos todos, familia, a poner cositas por aquí, para que no nos puedan entrar Hombre, vamos ya, vamos ya Ponga cajitas, eso, puras cositas Eso Que nos entren, que nos entren y verás Ay, 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 ay Ay, mi cajita, what the fuck Váganlo, chingolón Váganle, váganle, que se entre, que se entre Tiene huevitos Desenpegar la cua, desenpegar la cua Uy, 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 uy Que matan lápana Uy, se metió Se metió Velo, 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 velo Lul, marica, what the fuck Los deleteamos Los deleteamos, weón Los deleteamos, weón Los deleteamos Marica, no hicimos nada, weón Qué putas Qué mierda Qué mierda Nooooo Nooooo Espere, espere Uy Buena, buena, buena Llegó los reis, aparte Nooo Mi clone Corran Ay, marica, me las pegaron, weón Se los pega a Tato, está Buena, buena, parte Buena, buena, parte Nah, eso está muy easy Waaaaaah Nooo 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 Lo maté con la mirada Lo maté con la mirada ¿No vieron? Lo maté con la mirada Nooo Nah, parte, weón Ok, creo que puedo eletear a alguien Qué mierda Espere, espere, espere ¡Suprise! No, parte, estoy repediado, weón Qué visaje Nah, trollearon Nooo Nooo Mío Uy, qué misilasís, weón Nah, parte Eso está muy fácil, weón Venga, no, vamos, vamos pa' todo Vamos pa' todo Vamos a jugar con la comida, perro Venga 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 Que joder Vamos pa' todo Vamos pa' todo Perros Vamos a tumbar todo Pobre zona, parte No, a ver Que asco P- Puta vida, amigo Ay Noo, placheese Buena ¿Qué? El Lizzy ¡Pum! ¡Ah, no! ¡Qué basura si me ase más, güe! ¿Qué dino?, party, güey, ahora voy por esa rata, güey ¿Y qué horror, güey? ¡Que dino! El Lizzy tenía racha, es verdad, güey Tiene quinientos de AD, que asco Uy, se lo bajaron, tostadas ¿Qué? Uy ¿Qué? Esos viros, son de equipo Tienen jugadas, vieron ¿Marica, qué? ¿Qué pasó? Los han choteado Nos metí tremenda deleteada, marica Le tiramos todo el día de viernes ¿Qué va a ser? Y ese mal también Suicidese, suicidese, weón Queríamos jugar con la comida Fácil, muy fácil Muy fácil